Bueno, inicialmente les adelanto que el día viernes con Mamorea aquí tenemos planificado jugar a las 3 de la tarde, en el Félix Capriles creo que lo cierran el 7, ¿no? Entonces, luego vamos a tener, creo que hay un parate por la selección, vamos a volver a reunirnos con el municipio y a ver qué partidos podemos llevar allá, ¿no? Dependiendo del estado de la cancha, digamos. ¿Hay voluntad de trabajo? ¿Por qué ha debido muchas promesas y pocas cumplidas? Sí, bueno, cuando estaba el profesor Illanes fuimos a hacer una supervisión, él personalmente con su cuerpo técnico fue, no dio el ok, pero porque faltaban algunas cosas. Lo que pasa es que la cancha no es que está guardada para nosotros, ellos tienen allá equipo, creo que la liga de Quillacollo, partidos de la asociación, entonces tiene que haber un buen trabajo, ¿no? En el campo deportivo. ¡Gracias!